Hola amigos de YouTube En este video hablamos de la subcantante La Bebeshita Así que comenzamos Que Daniela Alexis alias La Bebeshita Sacó un sencillo Donde su voz se oye completamente diferente A la que pudimos oír En la Academia de Venga la Alegría Juzguen ustedes mismos Les dejamos una muestra de como cantó En la Academia de Venga la Alegría Que es nefasto A su sencillo que se oye completamente diferente Esperamos sus comentarios y sus opiniones Sobre esta canción Si creen ustedes que su voz está modificada O algunos de ustedes usuarios de YouTube Dicen que a lo mejor tomó clases y ha mejorado su voz Pero queremos saber su opinión amigos Si el video les gustó Regálenos un like y una suscripción Nos ayudarían muchísimo Y no olviden de activar la campanita de notificaciones Para que reciban todo el contenido Que subimos diariamente aquí Whoop Chema No No No